El productor musical y director de la antesala, Leonardo Canales, fue deportado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras ser secuestrado el pasado martes 12 de abril en una redada policial. La productora la antesala confirmó la deportación de su director en redes sociales y anunció su cierre. Fuentes cercanas a Canales indicaron que tiene doble nacionalidad, nicaragüense y costarricense, por lo que fue deportado a Costa Rica. También fue expulsada de Nicaragua la artista italiana Emilia Arienti, a quien el régimen Ortega Murillo le dio 48 horas para abandonar el país. El mismo 12 de abril fueron secuestrados el vocalista de la banda Monroy y Surmenage, Josué Monroy, encerrado en el chipote según sus familiares, y los productores musicales Salvador Espinosa y Xochitl Tapia, cuyo paradero es desconocido. Tras cuatro años de la rebelión de abril, el programa esta semana realizó un panel con cuatro de sus protagonistas, quienes coinciden en que se cometieron errores desde la oposición, pero mantienen la esperanza de un cambio hacia la democracia en Nicaragua. La estudiante expulsada de la UNAM y expresa política Yaritza Rostrán, el excarcelado político e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco Jesús Tefel y el exrector de la UAM y la UNAM León Ernesto Medina participaron en este debate. Estos líderes apuntaron que el reto de la oposición es organizar el liderazgo nacional ante la persecución del régimen que ha obligado a muchos a exiliarse y a otros a esconderse en el país. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea el debate completo. Las comunidades nicaragüenses en diversas ciudades de América y Europa se dieron cita el fin de semana para conmemorar el cuarto aniversario de la rebelión de abril. En Miami, Madrid, Lima, Ottawa, Zaragoza, Oakland, México, San Francisco, Ginebra, Barcelona, San José, Nueva York, Montreal, Ciudad de Panamá y Los Ángeles se dieron algunas de las manifestaciones de los nicaragüenses. La principal demanda de todas estas concentraciones fue la liberación inmediata de todos los presos políticos. Este lunes, diversas organizaciones anunciaron otras actividades durante los próximos días, como lanzamientos de libros y exposiciones fotográficas. El Instituto Nacional de Migración de México informó este domingo que desde el 1 de enero hasta el 13 de abril de este año interceptó a 115,379 migrantes, de los cuales más de 8,000 eran nicaragüenses. En un comunicado, Migración de México dijo que por países, Nicaragua sumó 8,270 migrantes, Honduras 21,000 migrantes, Guatemala acumuló 21,000, Cuba apuntó 15,000, El Salvador 6,000 y más de 40,000 eran de otras nacionalidades. El flujo de nicaragüenses hacia Estados Unidos ha crecido anualmente desde la crisis socioeconómica de 2018. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revelan que entre enero y febrero de 2022 detuvieron al menos a 24,992 nicaragüenses. El ejército ruso inició este lunes la ofensiva final en el Donbass, tres semanas después de retirarse del norte de Kiev, al tiempo que continuó la operación de castigo contra otras partes de Ucrania, como Leópolis, donde murieron siete civiles. Durante la noche tuvo lugar una gran ofensiva. La situación ha cambiado radicalmente, aseguró Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk en Telegram. Además, tropas rusas izaron la bandera tricolor en el edificio del ayuntamiento del puerto del Verdiansk, un nuevo paso para el tendido de un corredor terrestre entre territorio ruso y la anexionada península ucraniana de Crimea a lo largo de la costa del mar de Azov. El reagrupamiento ruso, que incluye la llegada de unidades adicionales, está ya casi completado, según informó el Ministerio de Defensa ucraniano. Rusia parece decidida a acelerar el paso en el este del país, donde la aviación enemiga habría incrementado en un 50% el número de ataques.